Estaba yo muy solo, mas te encontré Y de la mano a tu lado voy Ahora solo quiero contigo estar Tú eres mi refugio, siempre lo serás Tú iluminas mi camino y lo llenas de amor Tú iluminas mi camino con tu amor Nunca yo te dejaré Ahora solo quiero contigo estar Tú eres mi refugio, siempre lo serás Tú iluminas mi camino Y lo llenas de amor Tú iluminas mi camino con tu amor Nunca yo te dejaré Nunca yo te dejaré Tú iluminas mi camino con tu amor